Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esta es mi oficina Chiloé El día de mis viajeros vengo a hacer un video tipo consecutivo del video de la semana pasada Para los que no lo han visto, el video de la semana pasada trataba sobre distintos puntos atractivos Y atracciones que se pueden hacer en estos distintos puntos o desde estos distintos lugares de la carretera austral Ahora, en el video de hoy vengo a responder algunas dudas como por ejemplo ¿Cuál es la mejor época del año para ir a la carretera austral? ¿Cómo son los precios de los alojamientos? O también por ejemplo, ¿cuál es el mejor medio de transporte para recorrer la carretera austral? Entre otras dudas Así que mis viajeros, sin más rodeos, acompáñenme Y vamos a responder todas estas dudas sobre la carretera austral Época del año, tiempo para recorrerla y presupuesto La mejor época para viajar a la carretera austral son los primeros meses de la primavera Me refiero a octubre y noviembre hasta el mes de marzo Ahora, con respecto quizás a los presupuestos que se requiere para viajar a la carretera austral Mis viajeros, la verdad es que no hay ningún estándar y nada en internet que diga más o menos cuánto es el presupuesto Y esto, mis viajeros, se debe a que la verdad es que depende de muchísimos factores Por ejemplo, depende de tu presupuesto Depende de tu itinerario Depende de tu intención Porque por ejemplo, hay gente que recorre la carretera austral completa Hay gente que recorre un tramo O el tiempo que le invierten Porque por ejemplo, también hay gente que recorre la carretera austral completa en 10 días Porque pernocta una noche en cada uno de los lugares Como también hay gente que se demora 3 meses en recorrerla Porque se toma su tiempo realmente para conocerla completa Entonces, con respecto a presupuestos No van a encontrar nada que les pueda orientar Tienen que basarse más que nada en la intención y proyección que ustedes tienen En su itinerario Y en base a eso, hacer un presupuesto aproximado Nivel y calidad de señal en la ruta Con respecto a una señal Y con esto, con señal, me refiero a mis viajeros A por ejemplo, llamar por teléfono O por ejemplo, tener conexión a internet La verdad mis viajeros es que es todo un tema en la carretera austral El tópico de la señal Porque por ejemplo, hay lugares donde la señal es muy buena Hay lugares donde la señal es muy mala Hay lugares donde la señal incluso es intermitente Y eso tiene que ver mucho mis viajeros Porque básicamente, como dije el video pasado La carretera austral está lleno Pero lleno de accidentes geográficos Entonces de repente, muchas veces No vas a tener señal Porque el cerro te evita que la señal llegue a tu teléfono Pero dentro de la oferta que hay La mejor opción es en tel Cajeros automáticos y medios de pago Con respecto al tema de los cajeros automáticos Mis viajeros, lo que yo les recomiendo Es que lo vean en ciudades más grandes Como por ejemplo, Puerto Montt o Coyhaique Porque lugares más pequeños o más alejados La verdad que si es que encuentran Es muy poco probable Y eso me deriva, mis viajeros Al tema del efectivo A los medios de pago Porque, como dije anteriormente En el punto que vimos recién Las señales generales, mis viajeros En la carretera austral no suele ser buena Entonces, por ejemplo Si ustedes van a ir a un alojamiento Y quieren pagar las noches que van a estar Lo mejor, a mi juicio Es usar efectivo Porque, bueno, básicamente Puede que el alojamiento No tenga el sistema de tarjeta De crédito o de débito O quizás la tenga Pero tienen que estar ahí Buscando señales por todo el alojamiento Porque es difícil encontrarla Entonces, para ahorrarse Todos esos trámites Y quizás, posibles también Malos ratos Lo que yo les recomiendo Es siempre efectivo Seguro de viaje en ruta En el caso de los seguros De viajeros y viajeros La verdad es que yo los recomiendo Más para los extranjeros Más que para los chilenos Porque en el caso de que un chilenos Estés recorriendo la carretera austral Y le pasó algo Dentro de todos mis viejeros Te encuentras en tu país No te va a pasar nada grave Pero, por ejemplo Si eres un extranjero Que no tiene ninguna relación Con el sistema de salud Y vienes de muy lejos Básicamente es un tema El tema del seguro de salud Y por eso yo lo recomiendo Y quizás ustedes estén preguntándose Pero, no, Madi ¿Por qué es importante un seguro de salud? Si había la carretera austral O sea, no No Y la respuesta a esto Es que, bueno Básicamente Al momento de hacer la carretera austral La verdad es que uno Se puede arriesgar a varios problemas Por ejemplo Incluso la misma estructura De la carretera austral Claro Gran parte de la carretera austral Está pavimentada Pero hay una parte importante No menor Que no lo está Entonces, no sé Si estás en bicicleta Y no tienes mucha experiencia Cleteando Si puedes tener un problema No sé A las rodillas O caerte O fracturarte algo Que ojalá que no Pero puede pasar O también, por ejemplo Haciendo la misma actividad Que conllevan a hacer la carretera austral Por ejemplo Hacer trekking Hacer rafting Hacer kayaking O incluso, por ejemplo Entre un punto y otro De la carretera austral Hay muchísima distancia Entonces, no sé Si te pasa Lo que ojalá no suceda Pero si te pasa algo Quedas literalmente A la mitad de la nada O también, por ejemplo Pasa mucho Sobre todo Mientras más vas bajando Por el sur de Chile Que de repente Pueblos que son muy chicos O que están aislados Del resto de Las grandes ciudades de Chile No tienen Centros médicos O sea No tienen hospitales Tienen centros médicos Súper chiquititos De Atención primaria Donde A lo máximo Tienen un enfermero Porque el doctor que tienen Llega una vez al mes A la localidad Entonces Para evitar De todos esos problemas Creo que lo mejor En ese sentido En el caso de los extranjeros Es tener Un seguro de viaje Tipos de rutas Y tipos de transporte Para recorrer En el caso de avanzar Por la carretera austral Bueno Ahí tienes dos opciones Una Es por vía marítima Que es a través De los transportadores Y los ferry Que esos obviamente Tienes que hacerlo Con breve anticipación Porque si no Te puedes quedar ahí Tirado medio de la nada En mi canal de youtube En caso de que les interese Por cierto Tengo un video Que va Dedicado con esta temática Así que en caso de que les interese Ahí pueden también verlo Lo voy a dejar acá abajo En la descripción Y si es que No quieres hacer esa vía Y quieres hacer el camino Más largo Puedes hacer Todo lo que es La carretera austral Por tierra Que el lado bueno De eso es que claro Si bien Entre comillas Gastas más tiempo También puedes ver Muchos más paisajes Que mucha gente Quizás no vería Por ahorrarse tiempo Y este tipo de travesía Se puede hacer De dos maneras Obviamente Esto también dependiendo De lo que tú quieras hacer Como tu ideal de viaje Y también obviamente En base a tu presupuesto Y esta parte De la ruta por tierra Se puede hacer O por bicicleta O por vehículo motorizado En el caso De los vehículos motorizados Obviamente se puede hacer A partir de Por supuesto Tu auto particular O en el caso De que no tengas un auto O que tu auto No esté hecho Para estas situaciones Como la De la carretera austral Puedes arrendar un auto O puedes arrendar Una motorhome Que obviamente Tiene muchas características Pero Básicamente Se pueden arrendar Desde los Doscientos mil pesos Por día Aproximadamente Y La otra opción Si es que Te interesa más Todo lo que es El tema de la bicicleta En caso de que No tengas bicicleta O tengas una Que no esté alta Para hacer la carretera austral Hay servicios Y empresas Que lo que te ofrecen Es Que vayas a buscar Un punto determinado Tu bicicleta Con todo el equipo Que ello implica Y vayas a hacer Tu tour Solo Por así decirlo Tu auto guiado O la otra opción Es que esas mismas Empresas Hacen Guiados Masivos En bicicleta Entonces te ayudan A recorrer Un tramo De la carretera austral Entonces Ahí ya Si es que Estás solo Y quieres hacerlo Con más personas Puedes ahí también En compañía Hacer este tipo De tramos Ahora Una buena noticia Para las personas Que quieren hacer La carretera austral A través de un vehículo Motorizado A lo largo De la carretera austral Se encuentran Diferentes Y diversos puntos De carga de gasolina Alojamientos En ruta En el caso De los alojamientos Mi viajero Bueno Siempre está la opción Del camping Pero también Está la opción De los alojamientos Más pequeños Como por ejemplo Los hostales O los hostels Ahora En el caso De ambos De estos últimos dos Los precios Van desde los 10 mil pesos Hasta los 15 mil Y obviamente Dependiendo De las características De cada uno De estos establecimientos La habitación Puede ser O privada O compartida Vestimenta Y otras recomendaciones Extras Y ya llegamos Al último punto De este video Mis viajeros Y es con respecto A la ropa Mis viajeros Siempre recuerden Que bueno Básicamente Van a estar Una ruta En la cual Si bien Puede ser verano Primavera El riesgo O la posibilidad De que llueva Está siempre El clima Es súper inestable De repente Puedes en un día Tener las cuatro estaciones Del año Eso es súper posible Entonces yo lo que Recomiendo a mis viajeros Para ese tipo de situaciones Para la carretera austral La ropa que deben llevar Es Básicamente Zapatillas cómodas Tipo trekking Por ejemplo Para que se acomode Cada uno De los escenarios posibles A los que ustedes Vayan a vivir Ropa de capas Cortavientos Súper necesario Sobre todo En esa zona Austral del mundo Gorro Guantes Etcétera Y quizás Puedan ustedes Pensar que son Ideas medias Bobas Pero no por eso No dejan de ser Posiblemente necesarias Una de ellas Es el bloqueador Mis viajeros Porque tampoco Voy a olvidar Que estamos Casi bajando Al fin del mundo Donde El hoyo La capa Ozono Si bien se está Reduciando Sigue siendo grande Por lo tanto La reacción Es increíblemente alta Y también Mis viajeros La crema hidratante Que puede ser Para manos O para cara Porque también Hay que recordar Que en esa zona Del mundo El viento Es súper fuerte Entonces no vaya a ser Que claro Estás súper abrigado Pero la parte de acá Por ejemplo Pasa mucho Que se te quema Entonces de noche Te pones una crema hidratante Y así no te pasas A llevar la piel Creo que siempre Es una recomendación No menor Y hasta acá Llegó el video Por el día De mis viajeros Espero de corazón Que el video Te haya gustado Pero más aún Espero de corazón Que te haya servido mucho Independiente de cuando Vayas o vayan A la carretera austral Ojalá que estos videos Sirvan durante el máximo Tiempo posible Yo por mi parte Me despido Pero antes De que cierra Para este video Recuerda que Si el video te gustó Dale like Ahora Si un like no es suficiente Comparte el video Con un amigo Y si no te gustó Compártelo Con un enemigo Recuerda Suscribirte a mi canal Apretando la campanita Para seguir más De mis videos De una nómade Por el mundo Y también recuerda Que una nómade Por el mundo Tiene dos redes sociales Que son Instagram Y TikTok Así que recuerda Dale like al video Comparte el video Suscríbete A mi canal de youtube Una nómade Por el mundo Y de ahí Sígueme En mis dos Redes sociales Que son Instagram Y TikTok Así que Mis viajeros Que no se les olvide Que los quiero mucho Como dije anteriormente Espero de corazón Que el video Les haya gustado Y yo me despido Hasta la próxima semana Chau chau Se les quiere muchísimo Chau 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 chau